Si fuiste o eres un gran admirador de Julián Álvarez, seguramente te desconcertaste cuando supiste que su música ya no se encontraba en las principales plataformas digitales. Así que si quieres saber por qué Sporify eliminó por completo su contenido, quédate en este video de La Verdad Noticias porque te contaremos todos los detalles. ¡Comenzamos! Todo inició cuando el intérprete de El color de tus ojos, La sinvergüenza y Cerrando ciclos fue acusado el 9 de agosto del año 2017 por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. En específico, fue el Departamento del Tesoro de ese país el que lo relacionó con el narcotraficante Raúl Flores Hernández. A su vez, como Julián y Raúl se conocían, también estuvieron diciendo que la razón por la que el cantante tenía una gran fortuna era por lavar dinero procedente del tráfico de drogas. Debido a todos estos conflictos y señalamientos, se movilizaron para no permitir la entrada de la música de Julián Álvarez a los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, sus redes sociales, las cuales fueron dadas de baja. Pero no solo su música se vio afectada, sino que también los sencillos de otras personalidades que habían colaborado con él y que tenían en dichas plataformas su repertorio. Por su parte, el intérprete regional mexicano siempre negó ser cómplice de todo lo que se le acusaba, alegando que solamente conocía a Raúl Flores. ¿Qué tanto crees que se habrá arruinado su reputación? ¿Crees en su inocencia? Poco a poco ha ido obteniendo los permisos para poder regresar a las plataformas de las que lo habían metado, pero lo que no le permitieron es volver a utilizar su nombre artístico tal cual lo conocen sus fans. Es por ello que en Instagram lo puedes encontrar como Los Pasos de Julián. En esta red social ya cuenta con más de 800.000 seguidores. En YouTube lo puedes identificar como Los Pasos de Julián. En esta plataforma ya tiene un aproximado de 2.240.000 suscriptores. Y si aún lo quieres escuchar en Spotify, lo podrás encontrar con una lista de reproducción llamada Julián Álvarez y su Norteño Banda, la cual ya tiene más de 40 de sus canciones, más de 130.000 reacciones y abarca poco más de 2 horas con 20 minutos de pura música de él. Cuéntanos qué opinas de todo lo que le sucedió y haznos saber cuál es tu canción favorita de Julián Álvarez. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube La Verdad Noticias y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web laverdadnoticias.com y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!